Bueno, señor Glut, entonces tomará 2.5 miligramos diarios de sulfonilureas a partir de hoy para controlar su diabetes. ¿Sulfo qué, doctor? ¿Qué es eso? Sulfonilureas, señor Glut, son fármacos que aumentan la liberación de insulina por su páncreas para disminuir el azúcar de su sangre. Usted, después de que ingiere, por ejemplo, unos taquitos con su respectiva coquita, el azúcar en forma de glucosa aumenta su torrente sanguíneo y debido a su diabetes, las células beta de su páncreas no secretan suficiente insulina. Para ello, la sulfonilurea se une a un receptor de 140 kilo altos de alta afinidad vinculado con un conducto de potasio sensible ATP de la célula beta pancreática, inhibiendo la actividad del conducto y, por tanto, inhibiendo la salida de potasio, dando lugar a una despolarización celular que abre un conducto de calcio regulado por voltaje, por el cual entran yones calcio que estimulan la formación de vesículas con insulina preformada. Además, de forma indirecta, la mayor insulina en sangre inhibe las células alfa pancreáticas productores de glucagón y, en conjunto, los dos mecanismos ayudan a que se mantenga su glucosa en sangre de manera normal.